Hola amigos, estamos en un stand de Six Towers con la prueba de aire comprimido, un asesorio de aire comprimido, esta es una botella de 88 gramos, se van a atonillar acá, y después tiene un sistema de cargador de tiro giratorio. El accionamiento funciona como rifle de verdad, sistema de seguro, accesorios como media telefónica, pescador, es bastante realista, el tamaño también, el peso, un metal, y además de las armas largas, las armas cortas como esta, la P226, que es como la más famosa de la Six, que es el sistema de blowback, seguro, todo funciona como la, como la arma de verdad, el cargador, muy similar al de la PX4, que es removible y irreversible el cargador. Está bien. Así que tenemos que irnos tras una circuita de motor al raro para el bar de体z, y es un brand newompatórico. Vamos a ver en ambos métodos de BWBOR, juntamos, en ambos métodos de balas cubiertos d'a everything you can do, y en ambos métodos de auto hel取 dadurch de lo confinio. Así es imposible que viene adelante por un prospecto de autorización Shins chattero... Muy bien.